Fue un incendio muy cerca a la Plaza San Martín, en el Girón, con Pumasá. Yo puedo colocar o lacrimógeno, perdón, en mi bolsillo y eso no causa que madura el incendio. ¿Los están atacando, comandante? ¿En pleno trabajo los han estado atacando? Están a los carros que vienen por la vía expresa, los están atacando. La última Perú, la izquierda lo sufre. Dina Boluarte rompe toda posibilidad de renuncia en su mensaje a la nación, a pesar de que fuentes internas revelaron que Dina quiso tirar la toalla hasta en dos oportunidades, pero que su gabinete la hizo recapacitar, ya que 50 muertos no es cosa que los caviares y tucos olvidaran tan fácil. Dina no piensa renunciar en medio de una serie de reales atentados, desestabilizadores no del gobierno, sino de la economía que hemos construido todos los peruanos, y los tucos acaban de dar el golpe en el centro de Lima, incendiando un inmueble alrededores de Plaza San Martín, culpando ridículamente a una bomba lacrimógena de haber ocasionado el siniestro, o al tío Vladi de haber ocasionado este incendio grado 4. Hoy solo fue un calentamiento de parte de los tucos, y lograron quemar un edificio completo. Mañana irán por el Congreso y el gobierno. Señores, la guerra continúa, y el jefe de los bomberos, revela el acto más ruin e inhumano que han podido hacer hasta ahora los tucos. Escuchemos. Se ha producido hace un momento un incendio en Lima, en el Girón Carabaya. Está circulando información que este incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la policía, la cual es totalmente falso. Yo puedo colocar ese artefacto explosivo o lacrimógeno, perdón, en mi bolsillo, y eso no causa quemadura el incendio. De una denuncia que sí nos indigna y nos preocupa. No viene directamente de los bomberos. Escuchábamos al comandante Ponce de la Jara señalar de que no les permitían el avance de las unidades de los bomberos hasta este punto para sofocar las llamas. A eso se suma el hecho de que hay bomberos que han sido agredidos cuando se trasladaban hasta este punto donde está ocurriendo el incendio. ¿Cuál es la razón o el argumento válido para que los bomberos sean agredidos por manifestantes que están yendo a ayudar y a salvar vidas? Porque los bomberos no merecemos ser atacados. ¿Los están atacando, comandante? ¿En pleno trabajo los han estado atacando? A los carros que vienen por la vía expresa los están atacando. Y eso parece inconcebible, que nadie reconozca que nosotros atendemos a todo tipo de personas. No hacemos distinción para las atenciones. Eso es lo que tienen que entender. Muy bien, comandante. Haciendo ese llamado, por supuesto, para que la gente pueda ayudar más que estorbada.